Un cordial saludo para todos, mi nombre es Daniela Alzate, saludo especialmente al colombiano, la AFM y todos los medios de comunicación que han estado interesados en la historia. También saludo a los hoteles, restaurantes y demás. La finalidad de este video es para pedir excusas públicas por aquellos incidentes que han venido ocurriendo en las últimas semanas y los cuales han publicado en varias ocasiones por redes sociales. Muchos se preguntan por qué me actuar, ¿cierto? Como yo les conté en algún caso o les he contado en algunos medios de comunicación, yo en este momento estoy en el embarazo, el papá de mi bebé se encuentra por fuera del país. Yo en este momento no cuento con recursos suficientes para poder tener una manutención 100%, lo que me ha obligado a tener que, por así decirlo, no pagar ciertos servicios. Uno es porque realmente no he tenido el dinero y otro es porque realmente se ha sido por su mal servicio y ante el mal servicio ningún usuario está obligado a pagarlo si no está conforme con él. A mí me gustaría que ustedes y todas las personas que me han venido viendo y publicando me ayuden a encontrar el papá de mi bebé, porque así va a ser mucho más fácil para mí poder pasar una maternidad tranquila y en paz, porque en este momento por mi condición no es posible ponerme a trabajar. Yo espero que ustedes entiendan muy bien este caso, que no me sigan acosando en los centros comerciales, en la calle, me sigan montando videos ni publicaciones, sino que lo entiendan y antes estén en pro para poder solucionar toda esta historia que se ha generado alrededor de mí. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.